Bueno, vamos al comentario que todos los martes nos ofrece nuestro analista político Juan Jaime Sánchez, Mesa Adelante. Buenas tardes. Tienen su sede en Hermosillo varias universidades públicas y privadas, así como muy diversos centros de investigación, de los que egresan al año todo tipo de expertos en las más diversas materias relacionadas directa o indirectamente con el agua. Por otra parte, Hermosillo es frecuentemente sede de congresos y encuentros académicos nacionales y extranjeros de la más diversa índole, en los que los usos del agua y su escasez aparecen reiteradamente como tema central de sus programas. Frente a esto cabe preguntarnos por qué al conjunto de individuos que integran este racimo de entidades públicas, privadas y sociales, esos ejércitos de expertos y estudiosos, esos numerosos contingentes de funcionarios y empleados que disponen de protocolos de actuación y sofisticados instrumentos de predicción y medición, no les importó la amenaza de la sequía. ¿Por qué la dejaron llegar sin advertir sus consecuencias? ¿Por qué quienes tenían la ineludible responsabilidad legal y política de accionar el aparato público, impulsar la asignación emergente de recursos presupuestales extraordinarios y adoptar de manera decidida las medidas excepcionales de carácter técnico no lo hicieron y se limitaron a difundir boletines de prensa cada vez más confusos y contradictorios? Claro que estas preguntas, estimado escucha, son retóricas. Todos sabemos que nada se hizo porque por encima de los intereses de los ciudadanos estuvieron los intereses político-electorales que hacían desaconsejable el enfrentar este problema frente a un conglomerado de electores a los que era preferible contarles los cuentos interminables de un futuro luminoso para Sonora y para Hermosillo. Bienvenidos ahora a la realidad, al incremento de los contagios de COVID-19 que nunca se fueron, a la reducción del 40% en la velocidad de aplicación de las vacunas, al incremento de víctimas de la violencia interminable, a los 9 millones de mexicanos que se suman a la pobreza extrema, bienvenidos finalmente a la impertinente e inoportuna sequía recién descubierta. Bienvenidos a México. Muchas gracias.